... Arranca el 2015... ...y con él la celebración del quinto centenario... ...del nacimiento de Santa Teresa... ...conmemoración que convertirá a Castilla y León... ...en referente internacional del mundo teresiano... ...Ávila ha sido la ciudad elegida... ...como punto de partida de la celebración... ...con la visita de la Comisión Nacional del Quinto Centenario... ...a la Casa Natal de Santa Teresa... ...la Junta ha organizado el primero de los actos... ...del quinto centenario... ...un concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León... ...en el Palacio de Congresos Lienzo Norte... ...concierto al que ha asistido Juan Vicente Herrera... ...presidente de la Junta de Castilla y León... ...junto a los demás miembros de la Comisión Nacional... ...del quinto centenario... ...que preside Soraya Saiz de Santa María... ...vicepresidenta del Gobierno... ...el quinto centenario es una gran ocasión... ...para divulgar el destacado papel de Santa Teresa... ...en diferentes ámbitos... ...desde el religioso al literario... ...el histórico o el cultural... ...su papel como mujer, como reformadora social... ...como mística, como emprendedora... ...y aglutinadora de voluntades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!